Hey que tranza carnales de youtube soy Robert Fricolito y están en un nuevo video y la cosa suena Scooby Doo Pa Pa y el Pum 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 y la cosa suena Scooby Doo Pa Pa y el Pum 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 todo lo que hacemos por ustedes Youtube plataforma mítica, divina y antigua donde jóvenes milenials, locos maniáticos, empresarios, prostitutas, músicos, padres de familia y gente de la tercera edad, etc, etc, etc se reúnen solamente para elaborar contenidos de todas las clases, de todos los gustos y para todas las edades ya sea para compartir alguna idea, una filosofía, para entretener a la gente, hacer que se rían un rato, para entretener a la gente, compartir buenos momentos y buenas experiencias o para volverte un niño a los 17 años, pero tranquilo, el día de hoy te ayudaremos a participar en el mundo de youtube con estos simples pasos Paso número 1 define si eres hombre un hombre entonces es un hombre mujer oye que te pasa si tienes sexo indefinido si eres un caballo que pedo gente de youtube, esta vez les voy a enseñar como pastar bueno, comencemos si eres Black Vader o incluso si eres un músico satánico Paso número 2 buscate algún estilo propio o igual te puedes robar cualquiera de los que ya existen muy buenos que utilidad de tata Paso número 3 elige que tipo de entretenimiento que eres para tu canal pero si eres mujer es demasiado fácil ya que tienes que usar escotes demasiado abiertos y jugar gameplay se los duro, eso siempre te eleva hasta el cielo en la fama crea algún conflicto por cualquier estupidez con algún youtuber famoso tu madre o incluso amigo cercano elabora un video de más de media hora explicando de todo lo que sucede con pruebas que ni siquiera tú te creas y para darle un bonus a esto pon el nombre de la persona youtuber y yo al final para que sea más creíble ok, estoy muy indignado sobre todo por lo que hizo WhatsApp si como es posible como es posible que mi mejor que mi amigo salga a chorrastas sin ni siquiera consultarme eso no es amistad eso no es amistad eso no es hermandad y si así es como el buen Isaac se metió a las drogas por culpa según mía pero no o sea él solamente se metió a las drogas por y bueno para finalizar prometo ya no ponerme en más polémicas de este tipo porque no me gusta hacerlo nos vemos hasta la cien vamos a ser más creíble que chiquito paso número 5 elabora de por lo menos 4 videos al mes que contengan al final termina mal o termina sexual cualquiera de las dos funciona muy bien hey que granza como están en este nuevo video le haremos una broma a mi amigo le coloqué unas gotas de ácido sulfúrico dentro de su agua a ver que es lo que pasa y bueno él ya está a punto de llegar así que esperemos a ver que sucede ¿qué granza o poder? pásame toma así por favor ¿cómo has estado? bien muy bien muy bien te lo preguntas para la cámara ok nada más ¿qué? ¿cómo has estado? muy bien ¿y la cámara? ¡ah! no te preocupes no ya ves está ahí ok toma hermano toma un vaso de agua gracias muy bien pero tómatelo tómatelo ok la estupen una, dos, tres como que la estupen oye hermano ¿qué se siente? que estás en una broma y estás tomando ácido sulfúrico güey ¿eh? ¿qué se siente? ¿eh? me siento no bueno nada uy se cayó qué mal terminó este video paso número 6 este paso es muy fácil simplemente tendrás que encontrar un cadáver y grabarlo para así reírte de él y no tener sentido común ¿y cómo te encuentras? ¿hatsapp? estamos aquí en el en la azotea de los suicidios ¿cómo estás? ¿hatsapp? ¿qué piensas acerca de esto? hermano es muy tenebroso ¿ok? oh demonios hermano ¿estás viendo lo que yo? es una persona muerta ¿pero qué carajos? ¿qué está sucediendo? está muy oh sí está muerta está muerta demonios ahí está está muerta qué asco está más muerta que tus esperanzas con ella vamos a patearlo oye ¿estás muerto? ¿desgraciado? ¿estás muerto? ay la verga se está moviendo güey mátalo cabrón mátalo mátalo puta madre dejen dormir culero cabrón luego de este video llegará mucho hate así que tendrás que elaborar un video de disculpas pero que ni siquiera tú te lo creas y bueno estamos de verdad apenados por por grabar ese cadáver WhatsApp y yo estamos realmente apenados por hacer eso creo que nuestro comportamiento no fue el adecuado y me han llegado amenazas de muerte por lo que hicimos y de verdad estamos muy muy sinceramente ¿cómo se dice? muy apenados haber hecho eso discúlpenos no fue nuestra intención creo y bueno es mi mejor disculpa que puedo poner nos vemos en los siguientes videos y por favor dejemos este tema que pase que se olvide porque nos ha lastimado mucho ¿tú crees que que si crean esta pendeja de hermoso? paso número 7 aprende a no distribuir tu dinero y cómprate cosas demasiado caras luego presúmelo a internet aunque tus ganancias sean el promedio si 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 joo joo ¿cómo están chicos? si el día de hoy como no puede ser más que el día este maravilloso gracias a dios youtube señor rey y reyes que el día de hoy no sé nos encontramos en un nuevo video gracias a ustedes que que no es gracias a ustedes porque al final de cuentas yo pago mis cosas esta vez les vengo presumiendo bueno disculpen disculpen les vengo mostrando a la plebe más que nada para sentirme un poco humilde con ustedes y compartir sobre mi vida les vengo mostrando mi collar recién traído del áfrica es un collar de obsidiana con dientes de leopardo y con lentes de leopardo y huesos de tiburón casado del mismísimo áfrica no sé cómo fue posible eso pero ahí está y bueno en la siguiente les enseñaré mi BMW que me acabo de comprar también les voy a mostrar mi nuevo Lamborghini y bueno también les mostraré mi vida de cómo es comer sopa maruchan porque no tuve otra cosa nos vemos en la siguiente pobretones chao paso número 8 después de tanta mierda tanta polémica y tanta estupidez que has hecho elabora un video regalándole cualquier cosa a una persona de escasos recursos esto no te hará mejor persona ante la vida pero así ante la cámara gracias internet el día de hoy vamos a ayudar a una persona necesitada a un indigente a ver cómo siempre deben hacer su buena obra del año sabemos que hemos tenido muchos errores pero bueno vamos a ello hola que tal señor como están se encuentran muy bien vengo a ofrecer mi chamarra también por ahí hay dinero y bueno también tome un poco de dinero señor para para está bien mi camisa mi camisa no pues te prendan no está necesitado señor o sea porque si nada más estoy aquí siento todo muy bueno muy bien señor adiós y bueno siempre es bueno ayudar a un hombre chao ok ya para último paso pues haz un video criticando a los youtubers y burlate de ello no es cierto ya hablando en serio espero que te haya gustado el video de hoy ya había tardado un cierto tiempo en no haber grabado el video pero pues es porque uno está estudiando quiere salir adelante ok no a tap estaba en drogas y depresión entonces lo tuve que ver un cierto tiempo a tap ok no ya hablando en serio porque no estábamos haciendo videos whatsapp estábamos tutorial estábamos por la noche estábamos recordando pues acá el whatsapp pues ahorita ya no tiene tiempo y pues yo tampoco con escuela y todo eso pero bueno aquí estamos dándole con huevos empezando otra vez este año con todo 2018 carajo estamos a unos meses de que este canal cumpla un año de su primer video ahora ya sabes que si te gustó el video tenle a dislike tenle hijo de ok ya sabes que si te gustó el video tenle a like suscríbanse y comenten cosas positivas o negativas pero que al final le entiendas no insulten o no sé hasta ahora desde que quiere estudiar filosofía ya su mente vuela demasiado ok no ok ya sabes que si te gustó el video dale like suscríbete o comenta algo para poder mejorar los videos compártelo con tus amigos y gócenlo en familia yo soy Robert de Friculito y yo soy yo nos vemos en la siguiente chao y y Gracias por ver el video.